Estamos aquí en los estudios con el Ministro de Defensa, el General Jorge Chávez, para tener mayores detalles de lo que se viene con esta cuarentena focalizada, la podríamos entender. ¿Qué tal? Bienvenido, Ministro. Lorena, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder informar sobre estas medidas de restricción para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Pero, si me permites, quisiera tomarme un minuto para saludar el acto que estuvo el día de ayer entre el Ejecutivo y el Honorable Congreso de la República. Creo que es una demostración de amor al Perú, una demostración de unión, para que juntos, como autoridades, podamos salir adelante para enfrentar la pandemia. Nuestro propósito desde el Gobierno Nacional, conjuntamente con el Congreso, es ir a las mismas zonas, porque así lo ha dispuesto el señor Presidente y el señor Premier, para que nos acompañen y podamos ver cuáles son las problemáticas en todo el territorio nacional y poder enfrentar esta pandemia de manera organizada. Ahora, esa unión, con responsabilidad, se la pedimos muy respetuosamente y si tenemos que suplicarle, lo haremos a nuestra población. Porque creo que es el momento de que entendamos de que estamos expuestos a un peligro inminente. Y si no tomamos las acciones y los ajustes correspondientes, tal como lo ha anunciado el señor Presidente, no solamente para el día domingo, sino en los próximos días, podemos perder la vida nosotros mismos y nuestros familiares. Porque no estamos tomando conciencia de ello. Y eso se evidencia no solamente por el aumento de los contagios, sino los distritos donde de pronto se han generado contagios. Distritos donde no habían problemas de falta de mercados o de supermercados o de agencias bancarias. Son distritos de nivel socioeconómico A, B, que en realidad estaban saliendo a hacer vida social. Así es. Entonces, hay objetivamente data que sí nos habla de que son las reuniones familiares y sociales las que generan contagios. ¿Cómo se va a fiscalizar el cumplimiento? Mire, nosotros como peruanos dentro de nuestra cultura, somos muy apegados a la familia. Entonces, cuando había este proceso de cuarentena generalizada y la curva comenzó a descender, se dio la oportunidad para que, buscando el equilibrio con la economía, se puedan abrir las puertas un día domingo y un día sábado. Con la esperanza de que se normalice la situación porque la tendencia de la curva estaba así. Sin embargo, de acuerdo a lo que ha manifestado la entidad técnica, sanitaria y médica, como es el Ministerio de Salud a través de la señora ministra Pilar Mazzetti, se ha podido detectar de que el inicio de la tendencia al alza ha sido las reuniones familiares. Entonces, ¿cómo detener eso? Primero, invocando a la población a que no haga este tipo de actividades. Segundo, se van a tomar todas las acciones a través de la Policía Nacional, Ministerio Público, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para que no se lleven a cabo este tipo de situaciones, porque están atentando contra su vida. Entonces, lo que se está haciendo ahorita son ajustes, ajustes, ¿no? Porque uno determina las acciones, va soltando, va tomando decisiones, pero cada escenario en un determinado periodo de tiempo va cambiando. Ahora, se ha dado cuenta, no se está reajustando errores, como si es así, no. Por el contrario, se está tomando las acciones que en un momento funcionaron. Por lo tanto... Lo que dicen que es el martillo y la danza. Así es. Hay momentos en que está la danza y hay momentos en que tienes que poner el martillo. Es la estrategia que se aplica en el mundo. Ese reajuste que estamos nosotros haciendo, particularmente para los días domingos, es con la finalidad de no hacer esa tendencia a la alza en reuniones familiares. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero, ¿qué es una reunión familiar? Hay algunas personas que podrían decir, ¿cuánto es una reunión familiar? ¿Es con cinco, con seis, con diez, con veinte? No, basta que sea... Porque hay familias que viven en una misma casa veinte. Basta que sean cuatro personas, pero hay personas altamente vulnerables. Mira, Lorena, yo tengo a mis padres de 85 y 90 años y desde hace 151 días no los veo. Cuando estaba como jefe de defensa civil, cuando estaba expuesto a toda la emergencia, cuando he llevado a cabo actividades, no puedo. ¿Por qué? Porque puedo ocasionar algún tipo de afección a personas altamente vulnerables. Entonces, eso a uno le afectaría. Entonces, lo que no estamos entendiendo es de que al entrar a nuestra vivienda, todos nos sacamos la máscara. Nos sacamos la máscara, la mascarilla. Entonces, nosotros debemos de continuar con la mascarilla para así proteger a las personas vulnerables. ¿Qué abuelo no quiere ver a un niño? Sí, claro. Son momentos muy duros. Nuestros niños, nuestros niños tocan todo. Tocan todo y están expuestos. Entonces, otro de los ajustes que se ha hecho con los niños o los menores de edad es de que volver a lo anterior, de que solamente pueden salir 30 minutos a 500 metros a la periferia. Pero hay un problema en que se ve que se pueden... La norma era una hora en la periferia, pero sin embargo tú veías a los niños en la Costa Verde volando cometa sábado y domingo y era repleto. Eso, por ejemplo, está prohibido. Y llevar a tu hijo que vuele cometa está prohibido. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es un impulso a través de nuestra policía con apoyo de las Fuerzas Armadas para garantizar que se cumplan las normas. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar si yo no cumplo la norma, si yo estoy en mi casa en una reunión? Por ejemplo, fiscalizando lo que tenemos que hacer. Ahora, si yo tengo conocimiento, ¿no? Como autoridad, por información de los vecinos de que estoy cometiendo un acto en contra de la norma que está establecida, se tomarán las acciones correspondientes con presencia de la policía para retirarlos de la vivienda y hacer todos los procedimientos correspondientes que marca la ley con nuestra policía y el Ministerio Público para sancionar. Por ejemplo, si un vehículo sale sin la autorización correspondiente o sin el pase o dice que va a ir a hacer tal actividad y no la está haciendo, existe una multa por 6.250 soles con la retención del brevete. Le pregunto por el tema del automóvil. ¿Va a haber alguna nueva restricción a los autos? Sí. Lo que sucede es que hay aspectos de que nosotros debemos de considerar. Esta cuarentena, a diferencia de las otras, está proporcionando para buscar el equilibrio económico también y para que la población no se vea tan afectada el servicio de delivery. Por lo tanto, el movimiento de esos vehículos tiene que ser garantizado para el transporte personal como una parte del transporte público. Pero ese mecanismo lo está viendo la policía mediante la emisión correspondiente al traslado que pueden hacer. En los mecanismos que hacía anteriormente, yo entré con una página web, en las próximas horas va a salir un comunicado del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa en el cual establece todos los servicios esenciales, todas las acciones que pueden utilizar el servicio y pueden acceder a esa... ¿El día domingo o todos los días? No, para el caso del día domingo. ¿El caso del día domingo? Solamente la restricción... ¿Del domingo? Es, claro. El presidente hablaba de que el domingo se va a suspender el transporte. Si eso sucede, ¿cómo se movilizarían las personas que tienen que trabajar? No, hay una parte, una parte del transporte público y eso lo está viendo la policía. Porque también no nos olvidemos que en esas acciones esenciales que se tienen que llevar, por ejemplo, está el servicio funerario, está el servicio de transporte de alimentos. O sea, hay varias acciones que va a estar detallada en el comunicado sobre las actividades que sí se pueden hacer y otras actividades que no se pueden hacer con las sanciones correspondientes de acuerdo a las competencias de la ley. Está en el caso de los trabajadores de restaurantes domingos, entonces, solo para delivery podrían trabajar. Exactamente, solamente para delivery. Y tendrían que ser trasladados con este sistema de transporte público o que facilite la empresa. Exactamente. En el caso, por ejemplo, se dice, están prohibidas las reuniones familiares y sociales porque ahí nos quitamos la mascarilla y es con gente que no vive en nuestra misma casa. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en el restaurante? Normalmente la gente que está yendo a restaurantes hoy en día, con 40% de aforo, pero en fin, no son familiares. Son amigos que se juntan y también es una reunión social. Sí, se está llevando a cabo un estudio de acuerdo a las recomendaciones que le está haciendo la entidad competente, el Ministerio de Salud, en coordinación con Economía para buscar el equilibrio correspondiente, porque los estudios indican, no solamente acá, sino también en los Estados Unidos, de que existe una alta probabilidad de que yo al ingresar a un restaurante, porque me tengo que quitar la mascarilla para consumir, pueda infectar a otro tipo de persona. Pero esos son estudios que se están llevando a cabo. Para este caso particular, los días domingo, se está estableciendo este servicio de delivery. ¿Para qué? El poblador no puede ingresar al restaurante, sino que la comida o las medicinas, que es delivery también, para esto va a funcionar, puede ser llevada a su domicilio en las mejores condiciones. Digamos que el tema de los restaurantes y el acceso, la atención al público todavía está en evaluación. Sí, pero para el caso del día domingo, no. Eso sí, ya se anuló. Porque por otro lado, la asociación de restaurantes ha manifestado su preocupación, porque aseguran que el 25% de su venta semanal muchas veces la representa el domingo, y eso no se cubre por delivery. ¿Cómo hacer ese balance, pues, entre economía y salud? Sí, lo que sucede es que se tienen que tomar acciones porque la tendencia de las informaciones nos está arrojando que hay un riesgo, particularmente en estas reuniones familiares. Entonces nosotros tenemos que tomar como gobierno las acciones correspondientes para evitar ese tipo de tendencia al alza. Entonces, si nosotros vamos viendo que el primer domingo, segundo domingo, tercer domingo, la tendencia va a la baja, entonces se van a tomar acciones correspondientes. Como te vuelvo a repetir, cada periodo de tiempo determina un escenario de acción que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Tenemos que, la pregunta de los domingos, porque si no van a haber un montón de perritos detenidos nuevamente en las comisarías, ¿pueden pasear los perritos? Pero por supuesto, pero por supuesto, pero le recomendamos muy respetuosamente que no salgan, pues, a dos kilómetros de su vivienda para pasear a sus mascotas. Yo también tengo mis mascotas, las saco a cinco metros, al frente tengo un jardín, ahí las saco. Entonces, no hay ningún tipo de restricción. ¿No me van a meter preso por pasear a mi perrito? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Hay cierto grado de flexibilidad. La policía y la Fuerza Armada tienen ese grado de flexibilidad, pero si se ve de que yo salgo a pasear a las mascotas y comienzo a hacer trote con las mascotas fuera de la vivienda en zonas no adecuadas que puede exponer a otras personas, creo que se deben tomar las medidas resistidas. Lo que yo quiero llegar a decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que mi actitud o nuestra actitud puede ir en desmedro de otra persona. Entonces, si bien es cierto, se ha invocado la unidad, pero esta unidad, como lo ha dicho el señor presidente de la República, tiene que ir acompañada de la responsabilidad. Por Dios, por favor, cumplamos las normas. Nuestra vida está en juego. Cada una de las personas con su actitud puede salvar una vida. Y nosotros, en las acciones que estamos llevando a cabo conjuntamente con estas rescisiones dentro del Plan Taita que está llevando a cabo nuestras Fuerzas Armadas, en coordinación con Policía Nacional, Minsa y Salud, hacen que en la atención primaria nos permitan a nosotros de que esa persona que se ha tenido atención primaria es una cama desocupada de nuestros hospitales en UPSI. Eso es urgente, porque además tenemos que tener claro que el sistema de salud en estos momentos está a tope. No hay camas realmente para poder atender. Hay unas largas listas de espera. En el caso, por ejemplo, de la Policía y las Fuerzas Armadas, uno de los mea culpas que hizo el presidente, es que se había relajado un poco la supervisión. ¿Van a haber más policías y más militares en las calles en los próximos días? Sí, pero por supuesto que sí. Cuando el señor presidente se refiere a un cierto relajo, ¿no es cierto? Pero eso fue como consecuencia también de que prácticamente se levantó la cuarentena. Entonces, controlar a toda una población que está siguiendo sus actividades normales también hace tender que las Fuerzas Armadas ya no puedan controlar y se replieguen para cumplir otro tipo de funciones. Entonces, en este caso, de acuerdo a disposiciones del señor presidente y del señor premier, vamos a incrementar personal y vamos a tomar las acciones. Cuando yo hablaba de la fiscalización y del control de la población, particularmente este domingo y en las horas del toque de queda... ¿Va a cambiar el toque de queda? No, hasta el momento eso está en estudio, pero por el momento se está manteniendo... 10 de la noche. Sí. Entonces, de llevarse a cabo cualquier tipo de actividad que requiera el control de la fuerza más, esta se va a incrementar y vamos a apoyar a nuestra policía a que se cumpla lo dispuesto en el toque de queda y en las cuarentenas. El debate del domingo, este domingo me parece importante porque además es esta celebración llamada Día del Niño que generaba además mucho movimiento en muchas casas. Probablemente el tema de los niños, el aumento de contagios. Ahí hay un problema porque los niños se contagian finalmente porque los padres los sacan, porque solos no salen a la calle. Así es. Entonces, ¿cómo contener esta situación? ¿Yo qué puedo hacer con mi hijo? Por ejemplo, yo podría decir, yo tengo carro particular, lo subo en mi carro particular y lo llevo a casa de sus primos, pero le dejo la mascarilla. ¿Eso se puede hacer? Claro, pero el día domingo no. Pero los otros días sí, pero no es lo recomendable. Ahora, nosotros hemos encontrado dos ejes. A ver. El primer eje es de que el niño ha tomado contacto con otros niños y ha tomado contacto con otras personas. O sea, ha salido del encierro donde estaba, o sea, de la burbuja, ya vemos así, que estaba en seguridad y ha salido a exponerse hacia otros ambientes. Entonces, esa exposición que ha hecho hacia otros ambientes ha incrementado, tal como lo ha manifestado el señor presidente, un 75%. Entonces, si antes teníamos 5, ahora tenemos 75 de cada 100. Entonces, eso es algo peligroso y nosotros tenemos que cautelar a nuestros niños. Entonces, estas acciones y estos ajustes que se están haciendo en el marco de medidas de restricción es justamente para proteger a nuestra población. no es una suerte de que afórtate bien y yo te ajusto. No, pero tenemos que educar a nuestra población y enseñarle de que está siendo irresponsable en sus actitudes. Por eso ha tendido a incrementar nuestra población si infecte con el COVID-19. Entonces, estos ajustes que se ha tomado el día de hoy en Consejo de Ministros y lo ha manifestado el señor presidente de la República es justamente para evitar que la tendencia de los infectados siga en aumento, tanto para nuestros niños como para el grupo familiar porque no solamente nosotros inicialmente estábamos protegiendo a nuestros abuelos. Sí. Nos teníamos aislados pero cuando se abrió la cuarentena dijo, no, pero tiene que ver a su nieto. Va el niño. ¿No? Y el niño puede ser asintomático pero ya... Claro, ya pasó el virus. Ya pasó el virus. Y en el caso, ministro, por ejemplo, de la irresponsabilidad vivimos muchísimas fiestas. El presidente mencionaba quinceañeros y hay quinceañeros con orquesta, buffet, invitados. En fin, que tú quieras ser irresponsable eso es una cosa pero que invites y que tengas 50 amigos irresponsables como tú eso ya me parece más complicado. Vemos esta fiesta COVID que por ejemplo celebraba los 18 años de un chico. ¿Qué hacer con esta fiesta? ¿Cómo buscar contener el trabajo de inteligencia ahí que hay que anticipar porque se contratan, se publican por redes sociales? Sin duda, probablemente nosotros necesitamos la cooperación y la colaboración de nuestra población. Ante la presencia de este tipo de actividades que va en contra de lo normado, por favor comuníquense con las municipalidades, con el serenazgo o con la policía del 105 para tomar las acciones correspondientes. Aparte de ello, las patrullas, porque las patrullas no van a estar estacionadas en un determinado sitio, van a haber en puntos de control, pero sí se va a estar... ¿Van a trabajar con los gobiernos locales para el serenazgo de alguna manera poder interconectarlo? Porque normalmente el dato va al serenazo. Estamos coordinando con la Municipalidad Metropolitana de Lima que siempre nos ha apoyado y con cada uno de los distritos en donde se va a llevar a cabo este tipo de acciones para determinar las zonas en que normalmente vienen cometiendo este tipo de actividades en contra de la norma. Ya se ha mapeado. Y en el caso de actividades, reuniones familiares, en este caso una reunión que ha quedado suspendida pero podía volver, el fútbol peruano. ¿Cómo vamos en ese tema? ¿Volvería, no volvería? Entiendo que hoy hay una reunión sobre ese tema. Sí, al respecto la presidencia del Consejo de Ministros a través del señor Premier está tomando contacto a través del Ministerio de Educación con el IPD para ver los mecanismos correspondientes para que o pueda continuar o no pueda. Pero las acciones cometidas por los hinchas previos a un partido de Fulbito no se pueden dar. O sea, no podemos ser irresponsables. Y los clubes tienen que asumir la responsabilidad de contener o invocar. Pero yo respeto y saludo, por ejemplo, el video que han sacado nuestros futbolistas de toda la sangre encabezado por Juan Carlos en el sentido de llamar a la unidad de la población y decirles que mejoren su comportamiento porque su comportamiento hace, uno, de que no puede haber la liga de fútbol y que está tentando contra nuestra presencia en un mundial. Lo segundo, de que se comporten a la altura de las circunstancias. Entonces, yo quisiera volver a repetir en todo tipo de la actividad fútbol, reuniones, tomemos conciencia de que eso está perjudicando a nosotros, a nuestra familia y al entorno familiar que está. Porque el hecho de estar, como podemos ver en esta fotografía o como podemos apreciar con los hinchas de universitario de deportes, nos lleva a nosotros a una exposición total. De repente, no a ellos, pero el entorno familiar es una multiplicación que hace que la tendencia hacia la enfermedad del COVID 19 esté en ascenso. Ahora que nos vamos a quedar en nuestra casa el domingo, en algún momento alguien planteaba, bueno, pero que para evitar que los hinchas salgan que se juegue el domingo todos los partidos. ¿Ese sería un planteamiento para ustedes o les parecería complicada la logística considerando la inmovilización social obligatoria? Sí, porque nosotros lo que tenemos que hacer con la Policía Nacional, Serenazgo y las Fuerzas Armadas es poder tener mapeado todos los sectores correspondientes para proteger a la población en el movimiento que se tiene que hacer. Otro de los aspectos que me estaba olvidando es decir, porque hay personas que han ya adquirido sus pasajes aéreos, entonces a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se va a regular eso, pero los permisos también van a ser autorizados para recoger a los familiares que llegan al aeropuerto o algún terminal terrestre de los vehículos que puedan llegar para no obstaculizar ya el procedimiento o la actividad que ellos están haciendo. Pero nosotros tenemos que estar concentrados, por ejemplo, si los domingos tenemos que regular de que toda nuestra población esté en sus viviendas, un partido de fútbol nos distraería tremendamente porque... Se muestran de alto riesgo. Así es. El fútbol siempre acaba siendo alto riesgo. No hablamos de que se presenten 100 personas, hablamos de que se presenten 1.000 personas, tenemos que tener un destacamento de policía, tenemos que ver apoyo de Fuerzas Armadas, tenemos que distraer... Es complicado para ustedes manejarlo logísticamente. Es muy complicado. Y en el caso de las restricciones para el domingo, mencionaba que se va a hacer este comunicado donde van a estar claramente establecidos los lineamientos y donde uno se inscribe. ¿Cuándo eso ya va a estar operativo, la gente para que sepa? A partir del día de mañana que se publique, a partir... Yo calculo, conversando con el señor ministro del interior, que a partir de las 2 de la tarde, del día jueves, ya se puede ingresar para que jueves, viernes y sábado se tomen todas las medidas correspondientes para ingresar a ese sistema o para otorgar la documentación que se está solicitando en ese comunicado donde se indica los procedimientos y los mecanismos. Lo que nosotros queremos es no alterar las actividades que se llevan a cabo en el devenir propio de, por ejemplo, luz, electricidad, telefonía, comercio, pero lo que compete al movimiento que se tiene que hacer del transporte terrestre, ¿correcto? Pero todas las otras actividades tienen que conllevar a que nuestra familia esté en su casa en las mejores condiciones de seguridad. Le pedimos un domingo, un solo día a la semana y que nosotros tenemos que tener la suficiente conciencia y responsabilidad de asumirla, de decir, sí, yo me quedo en casa, pero de corazón quedarme en casa porque estoy protegiendo a mi familia y a toda mi vecindad. ¿Realmente cree que funcione, que nos baste un domingo para mejorar la situación? No, pero yo creo que es un gran paso. Si este domingo mostramos un civismo de unidad y de responsabilidad, lo demás puede venir en el devenir propio de la ejecución de este tipo de restricciones. Y como le vuelvo a repetir, no se toman las medidas de manera drástica, sino que cada medida es evaluada cada semana. ¿Cómo es el comportamiento? Bien, ¿qué dice la tendencia? No, continúa, continúa, continúa o levante la restricción porque todo se toma desde un punto de vista técnico, no solamente técnico sino también económico. Ese punto de vista técnico cuando hablan de salud, que es finalmente el sector salud el que ha determinado que es importante este retorno a la cuarentena el domingo. ¿Hay algún cálculo de más o menos un domingo cuántos contagios se pueden evitar, más o menos cuánta gente se contagia o se moviliza en un domingo? Un domingo es una alta movilización. Primero, quieren ir a restaurantes, ¿no es cierto? O quieren comer afuera. Segundo, que hay gran cantidad de nuestra población que quieren ir a parques o quieren ir a centros comerciales o quieren ir a mall. Si yo hago un cálculo de la población de Lima estaríamos hablando mínimamente entre 100.000 y 200.000 personas. Entonces, yo saco un cálculo de la tendencia que tiene Lima ahorita porque han hecho un porcentaje de Lima que hablamos de cerca del 28%. Entonces, si hablamos de 100.000 28.000 y esos 28.000 si yo no le doy la atención en el momento yo lo unifico por 5.000 y si pasa una semana lo vuelvo a unificar por 5.000 estamos hablando de cerca de 200.000 personas infectadas más. Que podrían darse solamente por haber salido un día. Un día. Por eso se toman las acciones correspondientes técnicamente. Nosotros no estamos haciendo para molestar a nuestra población y para decir que es una solución de momento. No. Esto refleja un estudio que se hace a través de la entidad competente y que recomienda y se toman las decisiones colegiadas y la decisión la toma el señor presidente de la república y creo con la mesura con la responsabilidad correspondiente que se tiene que llevar a cabo. El riesgo de la aglomeración sábado y lunes cuando no se podía movilizar el domingo se decía que el sábado iba demasiada gente a comprar o el lunes también estaban llenos todos los mercados. Esto ¿cómo lo estarían buscando evitar? Lo que estamos buscando nosotros regular es que las medidas salgan rápidamente el día de mañana que es día jueves y tengamos el día jueves por la tarde tengamos el día viernes en la mañana en la tarde y tengamos el día sábado y hago un llamado también a nuestra población que no se desesperen por aglomerarse porque estamos hablando de un solo día no estamos hablando de comprar todo un abastecimiento para toda una semana como antes era ¿no es cierto? de que decían tales días y tales días si pueden salir y tales días no pueden salir o tales horas si pueden salir en este caso tenemos tres días para organizarnos para quedarnos en nuestra casa ver una película pero importante en familia organizarnos y no significa ah como el domingo no voy a poder visitar a fulanito o a menganita de una vez los visito reiterar el no visitar a nadie con quien no vivimos claro lo que vamos a hacer el día domingo es muy aparte del llamado que se está haciendo para prohibir las reuniones familiares no pueden haber tenemos que tomar conciencia de ello las reuniones familiares por el momento deben de suspenderse ¿por qué? porque el entendido de que yo puedo afectar a una persona de que yo puedo afectar a una persona yo puedo afectar a otra persona entonces si uno es asintomático dice no pero yo no tengo nada sí pero el virus lo traslada a las personas que nosotros más queremos o a las personas que vamos a visitar o a nuestra propia familia entonces tenemos que tomar a cabo estas acciones y que estas medidas restrictivas son para ayudar a nuestra población no para perjudicarla no para molestarla entonces vuelvo a repetir si nos permite Lorena dirigirme a nuestra población para solicitarle pedirle por favor ayúdenos a ayudarlos estamos en un momento de crisis y la única manera de salir de crisis es de manera articulada y conjunta autoridades gobierno congreso todas las autoridades en los tres niveles de gobierno con nuestra población entendamos que si no trabajamos organizadamente no podemos protegernos pedimos por favor pero eso sí mano dura porque tampoco es que ya vemos que lamentablemente a veces el rogar implorar no está teniendo los resultados adecuados y en el caso de las ideas que había para buscar condener el contagio se habló de la cuarentena distrital ¿por qué se descartó en todo caso en Lima por ejemplo? es muy complicada es muy complicada porque no todo el distrito está infectado sino de acuerdo a los mapas de calor que se intervienen hay calles hay zonas así más calientes otras no pero cercar a todo un distrito indicando que un distrito por ejemplo de 50 mil personas de las cuales solamente 20 mil están infectadas o la mitad ya vemos así para hacer el cerco es hacer que personas que verdaderamente no tienen la incidencia del virus puedan ser afectadas porque a la hora de cercarla puede ocasionar eso pero podrían ir a trabajar en este caso claro pero es un poco complicado hacer eso como también siempre volver a lo anterior es un poco complicado pero eso se verá en el sentido correspondiente de cómo va avanzando la tendencia por eso estos ajustes que se están haciendo estamos convencidos de que pueda reducir la incidencia del incremento del COVID y haciendo eco tus palabras si bien es cierto yo le solicito a la población de llevar a cabo este tipo de acciones les reafirmo desde el Ministerio de Defensa del Ministerio del Interior que vamos a ser muy rigurosos en el cumplimiento de la norma si salen sin tener autorización nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes es el momento de que las normas se cumplan no de que se escriban y no se cumplen eso es tan importante porque lamentablemente la norma puede decir lo que sea en el peruano pero hemos visto que al final de la cuarentena ya había muchísima flexibilización incluso la gente hacía lo que quería de facto se había levantado la cuarentena y eso es lo que no queremos que se genere con el domingo por ejemplo otras actividades comunes que vemos que no sean domingo que pueden realizarse de lunes a sábado picnics en los parques ¿eso es algo que debería darse? no porque la presencia de no solamente una persona tú acabas de comentar por ejemplo hay presencia en la costa verde de personas que estacionan sus vehículos salen a la playa y giran alimentos vuelan cometas y están presentes ahí y no respetan tampoco el distanciamiento social en un picnic podemos apreciar no respetamos el distanciamiento social desde ese momento que estamos ahí reunidos muy cercanamente hace de que estemos expuestos a una contaminación del virus entonces lo recomendable es quedarse en su casa y tomar todas las medidas correspondientes lavarse las manos medidas de higiene lavar los alimentos y disfrutar de un momento de familia vuelvo a repetir es un domingo es un día para empezar a demostrar el civismo y lo organizado que nosotros podemos ser los peruanos nos propusimos ser los mejores hinchas del mundo como lo hicimos porque nos organizamos y de corazón así lo hicimos le pedimos nuevamente demostremos de verdad nosotros somos más grandes que nuestros problemas demostremos que tenemos civismo que tenemos unidad y que nosotros estamos para protegerlos para dar la vida por ellos por favor el recuerdo y memoria de todos aquellos que han sacrificado su vida profesionales de la salud miembros de las fuerzas armadas miembros de nuestra policía ciudadanos que se han puesto de pie para ayudar a nuestra población respeten la memoria de ellos que han caído en cumplimiento de su deber para proteger a nuestra nación entonces en honor a ellos llevemos adelante este gran civismo de quedarnos en nuestras casas y demostrar por un solo día que si podemos protegernos y si podemos llevar a cabo todos de manera organizada juntos para protegernos le agradezco muchísimo ministro por haber estado con nosotros aquí en el estudio en 90 central manteniendo por supuesto la distancia social que corresponde más de dos metros de distancia y al se ve se ve claramente muchísimas gracias el ministro de defensa Jorge Chávez que ha estado con nosotros para hablar de lo que van a ser estas nuevas restricciones en el caso de Lima así que ya lo sabe a cumplir gracias